En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Yo quiero ir donde el agua salve el dolor y en la roca puede estar, yo quiero estar donde el ardiente fuego no me queme, en tu presencia, oh Dios. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Dios, quiero estar donde el maligno no me toque, cúbreme con tu sangre Señor. Yo quiero estar fuera de mentira y maldad, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh 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 Dios. Mi canción, mi canción, en tu presencia, pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia. Es donde fuerte soy, ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor, en tu presencia, oh Dios. Dios, en tu presencia, oh Dios. Oh, aleluya, en tu presencia, oh la infinitud de gozo. Es donde siempre quiero estar, para adorar tu santidad, en tu presencia. Es donde fuerte soy, aleluya. En tu presencia, Señor, príncipe de paz. Maravilloso.